hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo que les ofrece hidroporinoquia y huerto casero tradicional e hidropónico en este vídeo queremos hablar sobre la formulación de soluciones nutritivas para hidroponía y para cultivo sin suelo entonces bueno es lo que va a tratar el vídeo vamos a dar una pequeña introducción vamos a definir pues el concepto de la solución nutritiva ha sido originariamente propuesto para sistemas hidropónicos o de cultivo sin suelo así para sistemas donde no están utilizando directamente la tierra para nutrirse si están utilizando algún sustrato inerte algún sustrato orgánico o inorgánico pero que no le aporta ningunos nutrientes a la planta para ello entonces se les suministran las soluciones nutritivas por medio de los diferentes sistemas bueno el propósito de la presentación es enseñar los conceptos de la solución nutritiva las bases de cálculo y los procedimientos para su elaboración bueno creo que en este vídeo no vamos a entrar mucho en detalles sobre la base de cálculo pero si vamos a dar algunas soluciones nutritivas para que lo puedan preparar en casa y en otro vídeo les explicaremos cómo llegamos a este tipo de soluciones de formulación cuáles son los cálculos empleados ya que sería otra parte un vídeo más extenso vale la solución nutritiva es una mezcla de elementos químicos en solución a una concentración y relación entre nutrientes de tal forma que favorezca la absorción de nutrientes por el cultivo están presentes prácticamente todos los nutrientes esenciales de tal forma que el cultivo no tiene ninguna restricción desde el punto de vista de su nutrición esto qué quiere decir que nosotros vamos a darle a la planta todos los nutrientes llamémoslo de alguna manera a la comida para la planta se la vamos a suministrar nosotros de tal manera que vamos a ser los encargados de suministrarle todos los nutrientes sin que le falte ninguno por eso es que vamos a tener muy buen control sobre los nutrientes sobre en sí el desarrollo de la planta entonces vamos a definir lo que es el cultivo sin suelo el cultivo hidropónico y un cultivo que se denomina aeropónico bueno con sustrato medio sólido el método se denomina cultivo sin suelo esto quiere decir que en algunos cultivos se está utilizando sustratos como cascarilla de arroz arena de río piedra pomes perlita agrocolita fibra de coco arena de río diferentes tipos de sustratos que lo que lo que hacen es darle soporte a la planta eso quiere decir que para plantas por ejemplo como tomate como pepino que son plantas que son de fruto se utiliza bastante este sistema para que las raíces puedan agarrarse bien cuando se utiliza ese tipo de sustratos entonces lo denominamos cultivo sin suelo más adelante veremos algunas fotografías a lo que me refiero pues con los uno de los sustratos y pero pues tengamos en cuenta que hay sustratos inertes y sustrato de perdón sustratos orgánicos y sustratos inorgánicos sí son los sustratos algunos sustratos varían de acuerdo a la retención de humedad que manejan de acuerdo a la porosidad que tienen sí pues de ahí mismo no al hacer algunas mezclas pues obtiene un sustrato ideal según la zona donde se empieza a cultivar pero bueno eso es hoy tal vez entraremos en detalle más adelante bueno sigamos con el siguiente concepto que sería el cultivo sin sustrato y en el cual las raíces de las plantas son bañadas en una solución nutritiva que recircula o que mantiene estancada pero oxigenada ya les explicaré a qué me refiero a eso se define hidropónico a ver cuando la solución nutritiva circula es porque estamos hablando de un sistema nft tal vez donde la solución nutritiva pasa por alguna tubería y baña las plantas y está en constante circulación cuando quedan estancadas es como en el caso de la raíz flotante el sistema de raíz flotante que queda ahí estancado en la solución nutritiva pero pues hay que estarla oxigenando constantemente unas tres veces al día ahora les mostraré algunas fotografías los cultivos sin sustrato y las raíces de la planta toman sus nutrientes por medio de un rociado frecuente como una aspersión se le denomina aeropónico ahora también miraremos algo de eso algunas fotos esto es un cultivo nft nutrient field technique esto quiere decir en español película de nutrientes básicamente entonces esto la solución nutritiva va a pasar por la tubería en este caso es un canaletas si ahí es donde está la planta acá podemos observar en estas imágenes estoy es como una albahaca podemos observar como de la película de nutrientes pasa y toca las raíces de la planta y esta técnica es muy muy recomendada para hortalizas de hoja si mencionemos algunas tal vez espinaca lechuga rúcula apio, cilantro, cilantro y todas las variedades de lechugas son buenas para cultivarlas en este sistema bueno pasemos este es un sistema nft también este ya está hecho en tubo podemos observar ya no es una canaleta sin un tubo estos son los sistemas donde recircula la solución nutritiva este es un sistema aeropónico acá podemos observar que lo que hace es aquí está la solución nutritiva pero las plantas están más arriba pero por medio de una bomba y de unos aspersores lo que hacen es rociar las plantas aplicar un riego muy muy fino que las plantas quedan empapadas de ese riego pero no están sumergidas ni los nutrientes pasan por las raíces no es por unos aspersores que lo que hacen es hacer una nebulización del agua y entonces toca las raíces y así se alimenta la planta y a eso se le denomina el método aeropónico aquí tenemos el método aeropónico aquí tenemos el método de rayo flotante es donde en un contenedor hay solución nutritiva encima se le pone una capa de icopor o tecnopor como lo conozcan se le abren los agujeros y ahí se planta valga la redundancia la planta y entonces ahí crece tocando siempre la solución nutritiva pero como la solución nutritiva está estancada entonces en algunos casos se le ponen oxigenadores o si es algo muy pequeño pues se rebullo con la mano y así podemos oxigenar la solución nutritiva por lo menos unas tres veces al día es lo de las tecnologías de riego en cultivo sin suelo donde aplicamos mucho el riego por goteo para tener un control exacto de los nutrientes y siempre mantener agua para la planta para que se desarrolle correctamente acá tenemos el cultivo del tomate por lo general se trabaja en cultivo sin suelo utilizando un tipo de sustrato que ya puede ser cascarilla de arroz fibra de coco entre otros sustratos que son muy buenos para el tomate acá podemos observar están en sacos y por acá las mangueritas que son las que realizan la oferta de irrigación este es un pepino está en sacos también se utiliza un sustrato para este tipo de plantas de pepino podemos observar que está en un invernadero y está por medio también de riego por goteo acá tenemos pues diferentes sistemas de hidroponía por lo general acá todos son nft aquí tenemos más sistemas nft este ya es para la fresa o frutilla en invernadero riego por goteo utilizando un sustrato que es la perlita el tomate pues acá están utilizando otro sustrato también con piedra volcánica como sustrato acá tenemos también tomates podemos observar que en el cultivo del tomate se utilizan contenedores y en el contenedor va el sustrato sustrato y ahí va la planta el sustrato en este caso es una piedrita no le va a aportar ningún nutriente a la planta todo se le suministra por medio de esas mangueritas que es por donde gotea la solución nutritiva para que de estas hermosas esos hermosos frutos de tomate tenemos aquí el sistema de raíz flotante acá podemos observar que aquí está el cajoncito ahí es donde se están desarrollando las plantas aquí vamos a hablar de la preparación de las soluciones nutritivas vamos a preparar, vamos a dar un ejemplo de cómo preparar dos soluciones diferentes según la zona porque en algunos países solamente se utiliza solución nutritiva A y solución nutritiva B y en otros países se utiliza la solución nutritiva A, B y C y se prepara una con tres, llamémoslo tres soluciones A, B, C y otra solamente con dos en este caso pues vamos a hablar de ambos casos empecemos para la solución concentrada A y B los elementos que van a componer cada solución nutritiva concentrada son los siguientes para la solución concentrada A vamos a utilizar el fosfato monoamónico el nitrato de calcio y el nitrato de potasio para suministrar lo que son los elementos mayores, nitrógeno, fósforo y potasio bueno, la solución concentrada B que es la solución de los micronutrientes o elementos menores va a estar compuesta por el sulfato de magnesio, el sulfato de cobro, el sulfato de manganeso, el sulfato de zinc, el ácido bórico, molibdato de amonio, el quelato de hierro vamos a necesitar dos bidones plásticos de 10 litros de capacidad una jeringa de 30 centímetros cúbicos o de 30 mililitros tres bandes plásticos con capacidad de 10 litros cada uno un jarro graduado de a un litro para tomar medidas que esté graduado en 200, 300 hasta llegar a los 1000 mililitros o un litro una balanza o pesa de rango de 0,01 a 2 gramos necesitamos que sea una balanza bien exacta, una balanza analítica un agitador de vidrio o tubo de PVC vamos a agitar muy bien dos cucharas plásticas, una grande y una pequeña para realizar el muestreo la bolsa de papel para pesar los elementos químicos bueno, el procedimiento para la preparación de 10 litros de solución concentrada A es el siguiente escuchemos bien, va a ser 10 litros listo, vamos a pesar en la balanza 340 gramos de fosfato monoamónico vamos a coger el fosfato monoamónico lo vamos a poner en unas bolsitas y lo vamos a pesar en la balanza listo, que pese 300 gramos exactamente 2080 gramos de nitrato de calcio listo, 2080 gramos de nitrato de calcio vamos a pesar 1100 gramos de nitrato de potasio listo, eso para la solución concentrada A son los elementos que vamos a necesitar y esos son los pesos respectivos el segundo paso es medir y verter 6 litros de agua en un balde de 10 litros de capacidad en el balde de 10 litros vamos a poner cuántos van a ser 6, 6 litros de agua no más listo, luego vamos a vaciar los elementos ya pesados siguiendo el orden anotado vamos a disolver usando el agitador hasta que esté completamente disuelto el primer elemento listo, cuando ya esté completamente disuelto el primer elemento ¿cuál era el primer elemento? el fosfato monoamónico lo vamos a echar, lo vamos a esperar hasta que esté disuelto y vamos a verter ahí si el segundo elemento que el segundo elemento es el nitrato de calcio listo, vertemos el segundo elemento lo disolvemos completamente como en el paso anterior y vamos a esperar de nuevo y aplicamos el tercer elemento ¿cuál era? nitrato de potasio ¿cierto? vamos a verter el tercer elemento y vamos a agitar para que la disolución quede bien hecha que todos los elementos se disuelvan ahí en esa cantidad de agua luego vamos a completar el volumen hasta alcanzar los 10 litros le habíamos aplicado 6 litros luego disolvimos uno por uno y le vamos a aplicar otra vez los litros que hacen falta para llegar a 10 litros listo, aproximadamente van a ser los 4 litros bueno luego, esto vamos a verter el contenido de la mezcla en un envase de vidrio o de plástico lo vamos a etiquetar como solución nutritiva A y lo vamos a guardar en un lugar fresco listo, tenemos los 10 litros de la solución nutritiva concentrada A listo, ya luego veremos para cuánto alcanza y cómo es la dosificación vamos a ver cómo se procede a realizar la solución nutritiva B y cuáles son los elementos que se van a necesitar bueno vamos a realizar la siguiente preparación recuerden que esto pues si eres todavía un niño como son elementos químicos de igual manera preferiblemente que un adulto los esté supervisando para 4 litros de solución concentrada B pesamos en la balanza por separado y siguiendo el orden 492 gramos de sulfato de magnesio 0,48 gramos de sulfato de cobre 2,48 gramos de sulfato de magnesio 1,20 gramos de sulfato de zinc 6,20 gramos de ácido bórico 0,02 gramos de molitato de amonio 50 gramos de quelato de hierro y esto lo vamos a colocar las soluciones minerales ya pesadas en las bolsas de plástico o de papel listo, las vamos a tener ya listas ya pesadas en las bolsitas de papel para ahorita proceder a realizar las disoluciones bueno vamos como segundo paso a medir 2 litros de agua y las vertemos en un recipiente plástico solo 2 litros vamos a preparar 4 litros pero solamente vamos a verter 2 litros para hacer la disolución y luego vamos a llevar a volumen el tercer paso es vaciar el recipiente con agua uno a uno los elementos ya pesados siguiendo el orden en que se pesaron disolviendo cada uno bueno recordemos que el orden era el sulfato de magnesio luego el sulfato de cobre el de marcaneso el de zinc el de ácido bórico y así sucesivamente cuando vamos a coger el agua le vamos a agregar uno a uno los elementos vamos a esperar que se disuelva revolvemos bien le agregamos el siguiente y así hasta terminar lo mismo que hicimos en la solución A luego vamos a luego vamos a llevar a volumen el volumen hasta los 4 litros recuerde que inicialmente le habíamos puesto 2 litros luego lo llevamos a volumen y agitamos nuevamente para que quede bien hecha la disolución bien uniforme luego vaciamos el contenido de la solución en un envase de vidrio de plástico etiquetamos como solución B y guardamos en un lugar fresco listo tenemos todas las soluciones concentradas A y B ahora veremos como se prepara la solución nutritiva que se aplica al cultivo listo cual es la dosificación hasta aquí claro la preparación de la solución nutritiva en su aplicación en sustrato sólido vamos a utilizar por cada litro de agua 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros de solución concentrada A y 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros de solución concentrada B por cada litro de agua como vemos acá en la tablita en un litro 5 de A y 2 de B y esa es la proporción si queremos un ejemplo hacer 5 litros entonces vamos a utilizar 5 veces 25 centímetros cúbicos y 10 centímetros cúbicos así seguimos la relación bueno acá tenemos un ejemplo para prepararse en 5 litros de agua listo vamos a medir la cantidad necesaria de agua los 5 litros luego agregamos los 25 centímetros cúbicos de la solución concentrada A y resolvemos recuerde que es 5 centímetros por cada litro entonces en 5 litros vamos a utilizar 25 centímetros cúbicos luego lavamos con agua limpia la jeringa antes de medir la solución concentrada B para que no se crucen los nutrientes no vayan a contaminar bien agregamos 10 centímetros cúbicos de la solución concentrada B y disolvemos si por cada litro son 2 centímetros cúbicos en 5 litros vamos a utilizar 10 centímetros cúbicos bueno entonces aplicación de la solución nutritiva al riego diario una vez que tenemos preparada la cantidad de solución nutritiva necesaria procedemos a aplicarla en el contenedor ya sea sustrato o raíz flotante si o NFT si tenemos ahí nuestro recipiente y nuestra bomba bueno recordemos el volumen de solución nutritiva a aplicar por metro cuadrado varía de 2 a 3.5 litros dependiendo del estado del desarrollo de las plantitas y del clima imperante de la zona imperante de la zona bueno si la utilizamos en almacigueras y clima fresco o frío nos alcanzaría para 2.5 metros cuadrados de superficie en cambio si la utilizamos en plantas que están en periodo de floración o formación de sus partes aprovechables que sean los frutos como los es el tomate y la berenjena pepino pimiento bueno nos alcanzaría para 1.5 metros cuadrados aproximadamente bueno como ya tenemos listo la preparación de los 5 litros vamos a ver la aplicación en las almacigueras cuando están los cultivos en fase de almacigo o fase de semillero se recomienda usar la concentración a la mitad es decir al 50% entonces vamos a utilizar 2.5 centímetros de A y 1 centímetro de B si la solución inicial era 5 centímetros de A y 2 de B pues como la vamos a utilizar a la mitad para las almacigueras entonces vamos a necesitar utilizar nomás 2.5 centímetros cúbicos de A y 1 centímetro cúbico de B vamos a usar una regadera de lluvia fina una bomba para que pueda uno tener una buena aspersión para evitar daños en las plantas si ya que a veces cuando están emergiendo son bastante frágiles entonces vamos a calcular la cantidad de agua es decir la capacidad del contenedor este en el caso de que vayamos a utilizarlo en el sistema de raíz flotante hidroponía listo entonces vamos a suponer que el contenedor es de un metro cuadrado si por lo general entran 100 litros de agua si un contenedor de una superficie de un metro cuadrado y le podemos subir aproximadamente en los laterales si unos de 30 a 50 centímetros si por lo general de 30 centímetros ya está bien bueno para aquí para los costados para completar el cajón para disponer de ahí la solución nutritiva luego calculamos la dosis de solución concentrada A y B de acuerdo a la cantidad de agua si en el cajón de la solución nutritiva pues hallándole el volumen nos da que tiene una capacidad de 100 litros de agua vamos a añadir entonces 500 centímetros cúbicos de A y 200 centímetros cúbicos de B para esos 100 litros de agua y ahí es donde vamos a disponer de nuestras plantas este sistema de raíz flotante es especialmente bueno para lo que es la lechuga esa hortaliza se desarrolla muy bien ahí la selga también el cilantro hay muchas hortalizas y es bastante económico realizar este sistema aplicamos la dosis de la solución al agua del contenedor ahí vamos a poner pues la cantidad necesaria de A y la cantidad necesaria de B y recordemos lo que les comentaba la dilación debemos agitar manualmente el agua a lo menos dos veces al día preferiblemente tres a mi parecer para la recomendación pues recordemos no mezclar A y B sin la presencia de agua siempre tiene que estar el agua presente ahí digamos que hace la función como de catalizador aunque no no lo afirmaría bien pero pero igual la presencia del agua ahí es requerida bueno las soluciones concentradas A y B no deben dejarse en lugares donde la luz directa del sol o de algún bombillo o algo así o que la temperatura sea muy alta con eso de pronto las soluciones se pueden ver afectadas en su composición vamos a preparar cada vez que necesitemos utilizar solución nutritiva preferiblemente no dejar solución preparada por ahí este es el otro caso el que les comentaba de en algunos países donde se utiliza A, B y C como solución nutritiva bueno por ejemplo sé que en Perú se utiliza de esta forma ya que el agua ya viene como muy baja en calcio entonces como que el agua no es agua dura pero bueno eso es la cuestión de algunos países no en todos se ve pero pero vamos a hablar de eso también porque pues que en el caso de que persona que está viendo este video necesite justamente para A, B y C aquí en Colombia en México sé que utilizamos soluciones A y soluciones B pero en Perú yo sé que utilizan soluciones A, B y C bueno estas fotos son de un amigo de hidropolinoquia el doctor Jaime Miguel él es una persona que tiene amplia experiencia en el cultivo de hidroponía y es de allá de Perú de la zona de Iquitos bueno estas imágenes las tomé de de un tutorial que tiene en Facebook entonces para dar el crédito al señor vale paso a saludarlo la formulación y preparación de la solución nutritiva hidropónica la solución concentrada a los fertilizantes que la integran va a ser el nitrato de amonio que vamos a utilizar 100 gramos el nitrato de potasio vamos a utilizar 550 gramos y el superfosfato triple de calcio vamos a utilizar 200 gramos estas sales las vamos a disolver en 5 litros de agua listo acá en la imagen tenemos pues la cantidad si en bolsita ya pesada previamente eso es lo que va a componer la solución A la solución concentrada B la compone el sulfato de magnesio que vamos a pesar 400 gramos el sulfato de hierro 10 gramos el ácido bórico 3 gramos el sulfato de manganeso 2 gramos el sulfato de zinc 0,7 gramos y el sulfato de cobre 0,4 gramos estas sales las vamos a disolver en 2 litros de agua listo esto para la solución B listo y para la solución C que es solamente un elemento que es el nitrato de calcio y vamos a pesar 550 gramos y esto lo vamos a disolver en 5 litros de agua como es la aplicación para esta solución nutritiva vamos a después de que ya tenemos pues vamos a tener los 5 litros de A verdad los 2 litros de B y los 5 litros de C las soluciones madres entonces vamos a aplicar 5 mililitros de solución A por cada litro de agua 2 mililitros de solución B por cada litro de agua y 5 mililitros de solución C por cada litro de agua entonces si desea preparar mayor cantidad debe tener en cuenta siempre la proporción 5 2 5 quiere decir que 5 de A 2 de B y 5 de C por cada litro de agua listo esto para recordemos para esas zonas de por ejemplo del país como Perú otros países y si la persona que está viendo el video este es el caso entonces por favor coméntenlo y pues así vamos a tener una una buena nutrición si en cuanto al conocimiento en cuanto a las zonas y las aplicaciones de las soluciones nutritivas esto es todo amigos esto es un video pues que lo sacamos así algo improvisado ya que hay algunas personas en la página hidroporinoquia en facebook si nos puede buscar como hidroporinoquia nos escriben nos escriben y también en el web en el grupo que se llama huerto casero entre paréntesis tradicional hidropónico ahí también nos escriben mucho sobre las soluciones nutritivas que quieren saber cómo preparar soluciones nutritivas cuáles son los elementos pero no saben nada de cálculo quieren saber cuánto cuánto de cada cosa y cómo lo hago listo y eso es lo que les queríamos mostrar luego les mostraremos para las personas que estén interesadas los cálculos correspondientes para preparar las soluciones de dónde es que salen cada cantidad pero pues eso es ya algo más químico más analítico entonces eso se los vamos a explicar tal vez más adelante en otro video bueno es un placer para mí haberles compartido esta información y si les gustó por favor compartan y suscríbanse bueno de esta reunión Gracias.